hola amigos de youtube yo soy juan y antes de continuar con el vídeo quería darle las gracias porque hemos llegado a los mil suscriptores y estoy muy contento y a modo de agradecimiento quería dejarles un regalo cada uno de ustedes como bueno voy a estar regalando una partitura la que me pidan dejando su comentario entonces paso número uno estar suscriptos paso número 2 dejar like al vídeo y paso número 3 como dije dejar un comentario con su pedido de la partitura y dejando su correo electrónico y durante el día de hoy solamente durante el día de hoy estaré enviando la partitura a cada uno de ustedes así que bueno no dejen de comentar no dejen de poner like no dejen de hacer su pedido espero que estos vídeos le estén sirviendo para poder aprender yo sé que es difícil tengan paciencia que van a aprender y bueno así que muchísimas gracias y 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